Radio Noticias 99.9 No, bueno, es que arranca para todos, arrancó el lunes para la escuela primaria del ciclo lectivo 2016, el lunes y el martes para la secundaria, y no es poco el centro cultural, formación profesional, los talleres de la escuela de Bellas Artes, esas actividades extracurriculares que se hacen en todos los pueblos de la costa y que por supuesto arrancan con sus inscripciones porque para abril empiezan las clases. Por supuesto, y esto es para, digamos, todo el que quiera ir, ¿no hay un límite de edad? No hay límite de edad, de hecho, por lo menos en San Clemente, se abrieron más talleres inclusive para niños y adolescentes. Sí. Hubo, quizá lo que hubo así es un estudio pormenorizado de la cantidad de gente que visita el centro cultural y que por así circula, de acuerdo a sus necesidades se abrieron los talleres, obviamente, pero lo que está muy bueno, porque es de todos, es que la Comedia Municipal de Teatro y el Ballet Municipal de la Costa van a tener también una especie de sede en nuestro centro cultural. Y eso es buenísimo, porque quiere decir que vamos a poder seguir incluyendo tanto actores como bailarines dentro del elenco de la Comedia y del Ballet. Por supuesto, no sabía, mire usted. La verdad que está buenísimo, es una buena noticia para todos, pero por sobre todo las cosas para aquellos que les gusta muchísimo el teatro y la danza, que puedan acceder sin tener que viajar tanto, por lo menos en principio, porque usted no sabía que también lo que hace el Ballet, el caso del Ballet es esa búsqueda de bailarines que después tienen que trabajar todos juntos. Sí, es cierto. Y además ir para todos lados los muchachos del Ballet. Claro, y a mí me parece que tiene que ver con este proceso integrador por el que estamos pasando desde un tiempo a esta parte, que la costa sea una sola, que viajar de Lomas a Avellaneda es lo mismo que viajar de San Clemente a San Bernardo. Exactamente. Entonces, bueno, que tengamos eso en cuenta, ¿no? Un poco también. ¿Va a estar usted en el Centro Cultural este año? Sí, por supuesto, con el taller de locución y producción radial, así que los que quieran inscribirse pueden hacer. Somos Radio Noticias 99.9